En la oración encuentro calma En la oración encuentro paz Orar a Dios refresca el alma Hablar con Dios me da su paz Hablar con Dios que privilegio Abre mi alma al creador Sentir que el cielo está abierto Y oír la voz del Salvador Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador Hablar con Dios lo necesito Me da las ganas de vivir La vida en Él tiene sentido Pues sé que Él me puede oír Y antes nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador Grande es nuestro Dios Y las obras de su amor Y su poder es infinito Me perdonó mi Salvador Amén